Elon Musk lo ha vuelto a hacer y vuelve a estar en boca de todos. El magnate ha comprado durante la semana pasada el 9,2% de las acciones de Twitter. El propio CEO de Twitter le ha dado la bienvenida. Lo que no sabía el dueño de Tesla era que esta bienvenida tenía letra pequeña. No acceder a un mayor poder dentro de la empresa. No se sabe si estará en el consejo de dirección, ya que él no ha dicho nada. Esto nos da más pistas que pensar sobre cuál será su próximo movimiento estratega. ¿Querrá el magnate el control total de Twitter?